Y yo lo vi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy genial, muchísimas gracias por preguntar En el día de hoy nos encontramos en el servidor de Badlion para intentar ganar unas cuantas partidas de Skyward Ya que lo han implementado hace muy poco Uh, mierda, ahí se me ha trabado el dedillo Y muchos me habéis dicho que viniese a probarlo, que me iba a encantar Y la verdad es que tenía ahí razón y que subiera un vídeo porque la verdad es que me encanta Y... eh... me parece... eh... muy gracioso que os... Wow, estoy haciendo el puente como el culo Que os enteréis vosotros antes que yo, que soy el partner de Badlion De que implementan nuevas modalidades, pero así soy yo, ¿no? Ya lo sabéis ¡Ah! Y bueno, soy un manco haciendo puente, ya todos lo sabéis, eh Ya lo he demostrado más que... de sobra Aquí más que... más que intentar equiparte en la isla del principio Ya os aconsejo que lo que tenéis que hacer rápidamente es venir al centro y pillar toda la armadura de diamante Si hacéis eso vais a hacer los fucking bosses de la partida Mirad, acá ahora viene este señor y no hay que dejar que pille nada de la armadura ¡Dios! Se me ha... se me ha lagueado, no sé si lo habéis visto ahí, pero... ¡Dios! Y otra vez se me ha lagueado ¡What the fuck! ¿Qué me está pasando? Los FPS del ordenador... ¡Lol! ¿Habéis visto eso? Se me está bosteando mucho, a lo mejor debería de bajar los chunks Y bueno, yo ya he estado jugando un ratillo Me hubiese gustado grabar un primeras impresiones Pero no he podido porque las primeras impresiones que he grabado se han grabado sin sonido Sí, tal que así He empezado con sonido, pero en algún momento le he tenido que dar un golpe fuerte al ratón o lo que sea Y se me ha ido el volumen del micrófono Ya sabéis que estoy teniendo problemas con el micro Que me va bastante mal desde hace un tiempillo Y a la que le doy un golpe deja de funcionar Y luego para que vuelva a funcionar le toca dar otro golpe Pues no me he dado cuenta en mitad de la grabación de que... Un power 4... De que se ha jodido el micro y me he grabado un par de partidas Y luego me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia Sobre todo porque las partidas que he grabado las he... Las he grabado sin... Sin matar a nadie O sea, he ganado las dos partidas que le iba a poner el reto de no matar a nadie improvisado Algo así He ganado las dos partidas sin matar a nadie porque se han matado entre ellos Vale, yo creo que ya tengo suficiente No sé dónde... Ah, vale, el yunque está ahí Porque me puede hacer incluso armadura prote 4 Y yo iba a decir que la mayor armadura que puedes conseguir en estos Skywars es prote 3 Pero no, pero no También se puede conseguir prote 4 Como veis la parte de... La parte de los mapas Del centro es bastante grande Bastante perry Para que la gente se parta la cara muy épicamente A ver dónde está mi pota ¿Protética? ¿Y la jótica? Vale Eh... Aquí la gente pvpea muy duro Y hacen estrategias tipo Bad Lion Para... Para ganar las partidas, ¿vale? Adiós, compi Y con esto... ¡Lul! Pensé que se había caído a la isla del lado Y con esto me refiero a que hacen muros Bove spamean muchísimo Eh... Te queman con el mechero y salen corriendo No sé, es muy perry Lo único bueno es que tienes agua Y ganar no es tan fácil, ¿vale? Bastante complicadete Yo ya digo que las dos partidas que gané antes Me dio mucha rabia Porque no las pude grabar ¿Qué haces, panda? A la verga, compi Mira, mira Como quita y pone el agua más abajo Bueno, de ahí ya no vas a poder subir Con mucho agua que pongas Ahí te vas a quedar A caso que rompas el bloque en el agua Que es bastante complicado Y esta partida Y esta partida, como digo Pinta bastante bien Simplemente porque he ruseado el centro Y... No sé Las primeras impresiones Es que me gusta Pero que está un poco desbalanceado El tema de que El que llega al centro Sea Dios O sea, mirad Prote 2, prote 3, prote 3, prote 4 Y Sarnes 3 Ya digo que en algunos mapas Incluso hay un Sarnes 4 A lo mejor la tiene ese tío Que está ahí cayéndose El de las piezas de diamante Está muy... Y ha subido Qué grande, chaval Ese tío tiene que ser el puto amo Para haber subido de esa manera Este tío tiene que ser Dios Os lo digo, eh Mirad cómo ponen los mecheros Como digo, aquí Quieras o no Sigue siendo Bad Lion Y la gente juega Pues a nivel de Bad Lion Juegan bastante bien Bastante... Poplayer Y... No me quiero acercar a un borde Porque me ha pasado muchas veces Ir como ahora full de amor Decirte o la partida dominada Y que alguien me pega un borde Pero mira Es que voy tan chetado Que aunque te comas un combo Uff Este tío me da mucho noback No, no, no Me da demasiado noback Tranquilo, tranquilo Uff Me da muchísimo noback Este tío, tío Y... Mi miedo no es que me mate Es que me tire, ¿vale? O sea, si me mata Pues mira Pero prefiero que me mate En un PvP A que me tire en un PvP Con él lo que le voy a hacer yo ahora ¿Qué va? Si él no tiene noback ¿Qué le voy a hacer? Uff Pues sí que es bueno el cabrón, eh Vale, vale Panda Ven, peleate Peleate, boludo Yo no sé cómo tiene los huevos De pelear Con la espalda al borde Eso es porque sabe que no tiene KB Mira los huevos que tiene O sea, mirad los huevos que tenía este chaval Oh, se me ha costeado No Fuck Fuck No, no, no ¿Qué ha pasado? Se me ha petado No No me lo creo Sí, no me lo creo Se me ha petado Lol No te pete Juego Vale, vale, vale Vamos a bajarle esto a dos No sé si tendría algo que ver Uff, uff ¿Qué le pasa a mi ordenador? What the fuck Vale Ahí vas Con esto a dos Se dé al menos donde están los jugadores Y como veis La peña también se está jetando de diamante Porque puedes pillar armadura En otros sitios que yo no sé Vale Yo solo he sabido pillar la armadura en el céntrico Fuera del céntrico no sabía dónde pillarla Pero parece que sí que hay más Porque está viniendo la gente Por eso yo ruseo rápidamente el céntrico Igualmente ya habéis visto que si ruseas el céntrico Te chetas de De manzanas Etcétera, etcétera O sea que lo lleva bastante, bastante guay Ya está Full prote 3 Con botas prote 4 Con sarnes 3 Por anda que no tendría que ir chetado ese tío Para liármela Espérate Quedamos dos jugadores solamente Vale, si digo No vaya a ser que quedemos tres No me quiero tirar Creo que se le está gosteando No le voy a pegar Porque es una jodienda que te pasa A mí también me ha pasado Tranquilo compi Desgosteate Y ahora se me gostea a mí What What Dios En serio 100 FPS No sé si es mi ordenador O qué Pero bueno Tengo un underpel Así que vamos a acabar con esta partida ya Antes de que me la líen la Wow Se nos ha gosteado los dos creo GG Motherfuckers Uff Qué intenso No sé qué está pasando Se me está gosteando muchísimo El PC No sé si es porque estoy grabando O qué O bueno No sé ni si en la grabación lo notaréis Espero que sí Para que no Para que no me digáis Manu te estás quedando con 100 FPS Porque yo joder O sea no me podía ni mover Y venga Vamos a hacer una cosa Como llevo una hora para grabar este vídeo Si no debería de quejarme De hecho no me estoy quejando Ya esta partida ha estado bastante divertida Y os explico un poco la modalidad de Skyward Vamos a hacer una pequeña cosita Si llegamos a 5500 Guilikes Mañana traigo otro vídeo Probando otros mapas Y con amigos ¿Vale? Ya que en el día de hoy Me ha tocado bastante la moral Las dos partidas que he ganado Ahora os pondré quizás Los dos finales de esas dos partidas Sin mi voz Con música Para que lo veáis Y además Recordar Que tenéis en Twitter Un sorteo activo De unos auriculares Que participéis Collons Que para participar Solo tenéis que dar un retweet Un par de follow Y seguir unas instrucciones Muy tolai Lo tendréis en la primera línea De la descripción El sorteo Tardáis un minuto en participar Y os podéis llevar Unos pedazos de auriculares Y nada más Quiz que os digo Que os quiero mucho Que muchísimas gracias Por el apoyo Y que si le dais Muchísimo guilike Mañana traeré otro vídeo En los diferentes mapas De Skyward Que hay Sin más Un besito Y hasta la próxima ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!